¿Qué tal Basayaque? Yo soy el Tastuán Coyote y pertenezco al semillero creativo de Tonalá en la calle Pedro Moreno. Platicamos un poquito acerca del personaje de toda la tradición que conlleva. Yo soy un personaje Tastuán, soy un danzante de aquí del municipio, del pueblo de Tonalá, y cada año realizamos una representación de lo que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros antepasados, vivieron hace 492 años, que fue la invasión, la conquista española. Nosotros los Tastuanes habitábamos en el Cerro de la Reina, en este pueblito de Tonalá, y en aquel entonces, en 1530, cuando arriban los españoles, nosotros nos oponemos y salimos a defender nuestra idiosincrasia y nuestra identidad como pueblo. Defendimos nuestra tierra, defendimos nuestro Cerro de la Reina, y actualmente, después de la invasión, salimos a danzar cada 25 de julio y cada 25 de marzo, en el Cerro de la Reina y en la plaza principal, que son las aves, en donde realizamos nuestras jugadas. Las jugadas consisten en que nosotros nos ponemos estas máscaras tradicionales, y salimos a defendernos de los golpes, de los machitazos, no de los varazos, que Santo Santiago, el personaje principal, nos otorga, y nosotros nos cubrimos como buenos Tastuanes, y buenos defensores, porque nuestra identidad, nuestra valentía, y nuestra resistencia a este juego. Tenemos un grito de guerra bastante popular, un grito que nuestros ancestros pregonaban, y es el Aizcaquema. El Aizcaquema, el Aizcaquema significa en náhuatl, ahora sí. Este grito lo utilizamos cuando los españoles arribaron al Cerro de la Reina, y se pusieron frente a nosotros, y nuestros compañeros indígenas, les pregonaron, Aizcaquema, ahora sí, a ver quién puede más, si tú o yo. La frase completa es, Aizcaquema, ahora sí, o tú, o yo. Bueno, tú gustas en este momento quitarte la máscara, y entonces platicarme de la importancia de hacer esta máscara. ¿Qué tal? Yo soy Rodolfo Alex Pila, yo doy vida al personaje de Tastuan Coyote, y tuve una intervención en el taller de semilleros creativos con Alá, en Pedro Moreno. Mi misión fue transmitir la cultura de los pastuales, la cultura de Tastuan Alá, a las y los niños. Y bueno, estuvimos realizando estas máscaras tradicionales, con los materiales que tuvimos a la mano, al alcance. Estas máscaras están realizadas con cartoncillo, con isle, con la cabellera, que es fibra de maguey. Y tienen los elementos importantes, los principales que debe tener un Tastuan. Un Tastuan fue un indígena de aquí de Tonalá, que tiene una expresión de enojo, porque se caracteriza mucho por la defensa de sus ideales, de su territorio, tal como todos los mexicanos. Y también tiene muchos puntitos, muchas marcas de viruela, o cocolística, bien llamado. Esto representa la enfermedad traída por los españoles y los animales que también vemos en cada una de estas máscaras, que simbolizan el entorno en donde echábamos, que es el Cerro de la Reina. Fue para mí un gusto colaborar y compartir con las infancias y juventudes de semilleros esta experiencia tan bonita y este intercambio y apropiación de la cultura, de la esencia y de nuestras raíces ancestrales. ¿Me podrías preguntar un poquito de cómo te sentiste en este evento específico de Tengo un sueño de Jalisco? Bien, es que como cada año de Tengo un sueño Jalisco, edición 2022, tuvimos como sede aquí el Museo de los Castoanes, museo ubicado en Tonalá, Jalisco. También lo fue el año pasado y esta experiencia para mí me llena de orgullo, porque recibir a diferentes semilleros de otras partes, de aquí de Jalisco, otros maestros, otros alumnos, alumnas, es una experiencia que siempre te va contribuyendo, vas aprendiendo de otros compañeros y compañeras y al ver tú los trabajos que estuvieron realizando con las y los niños, te sorprendes, porque sabes que en ellos precisamente está la semilla, en todos y cada uno de ellos. Veo mucha esperanza, veo mucha alegría y sobre todo veo mucha superación, que es de lo que se habla, ¿no? Mucha superación en todos y cada uno de ellos. Felicito y agradezco también por este espacio y pues bueno, seguir manteniendo las tradiciones y alimentando a los pequeños y las pequeñas semilleros de todo el mundo. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. No te permite, así como estaba, a tomarte una foto, por favor.